Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. ¡Suscríbete al canal! 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 A lo largo de la jornada de hoy Hemos visto como algunos han pretendido saltarse La ley, los márgenes de la convivencia y los límites del orden justo ¡Viste, caballeros! ¡Viste, caballeros! ¡Viste, viste! ¡Viste, caballeros! ¡Viste, caballeros! ¡Viste, caballeros! R church on , R church on , R church on , R church on , R church on It's a echt of the earth Sorlicito formalmente la celebración de un referéndum Confío en que el gobierno sepa altar a la altura de sus responsabilidades Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser tranquilos, no pasa nada, confíen en mí, ¿qué broma es esta? No estamos al menos todavía en un régimen populista.